Y como lo hacemos con asiduidad, vamos a conversar con Jorge Castro acerca del panorama que se está planteando para todo lo que es el sistema agroalimentario global a partir de este evento del coronavirus. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Encantado. Héctor, la FAO ha publicado este informe sobre el efecto del coronavirus en la producción agroalimentaria mundial, en donde el punto de partida es el siguiente. Acá hay una paradoja, es que para enfrentar la epidemia del coronavirus, el único instrumento que existe actualmente, que ha demostrado ser efectivo, es producir una parálisis completa de la economía. El resultado es que enfrentar al coronavirus ha sido sinónimo, es sinónimo, de inducir una depresión global. Esto afecta también al sector agroalimentario en dos aspectos que subraya la organización internacional, que son, por un lado, el riesgo que ya ha sucedido en China de que se interrumpan las cadenas logísticas de la producción agroalimentaria y esto significa que no haya posibilidad de trasladar recursos de un sector a otro de la propia cadena de producción de agroalimentos. El segundo aspecto que también afecta el coronavirus a la producción de agroalimentos es en el sentido de que afecta directamente a aquellos sectores de la producción agroalimentaria que son trabajos intensivos. Por ejemplo, los frigoríficos, en donde el riesgo cierto es que se produzca un efecto general, generalizado, de infectados por la pandemia, entre las fuerzas de trabajo que integran estos grandes centros de trabajo organizados, que son los frigoríficos. Y esto en el sentido siguiente, esto lo que puede implicar es que se vea obligado entonces a interrumpir toda la cadena de producción de agroalimentos centrada precisamente en estos centros de trabajo intensivos de la producción agroalimentaria. En el caso de China, que la organización internacional toma como ejemplo precisamente porque fue el país no solo del cual surgió la epidemia del coronavirus, sino también porque la República Popular logró controlar la epidemia en un plazo de solo siete semanas. Lo que señala, por ejemplo, es que las cadenas de logísticas de la producción agroalimentaria situadas en la provincia de Hubei, que está ubicada en el centro de la República Popular, al verse interrumpidas las cadenas logísticas, los productores de la provincia de Hubei tuvieron que eliminar más de 100 millones de unidades aviarias de productos agrarios, de productos aviarios. Lo que esto significa es que ante el riesgo cierto que existía de producir un fenómeno de inanición generalizada entre la producción agraria, aviaria, lo que tuvieron que hacer los productores de Hubei, en la provincia situada en el centro de la República Popular, fue eliminarlos en forma preventiva. Esto es lo que puede ocurrir en otras partes del sistema mundial de agroalimentos, sobre todo en los países más vulnerables. Por eso es que la conclusión que saca la FAO respecto al efecto del coronavirus sobre la producción de agroalimentos es que ha puesto de relieve esta epidemia o pandemia mundial, ha puesto de relieve el carácter absolutamente prioritario, esencialmente estratégico, que tiene la producción de agroalimentos en el mundo. Porque cualquier disminución de la producción de agroalimentos provocada por la epidemia del coronavirus va a implicar necesariamente un aumento de los precios en el sistema mundial. Porque el trasfondo de esto, el contexto de esto, es que hay un crecimiento fenomenal de la demanda de agroalimentos en el mundo, especialmente en Asia, en donde en los últimos dos años la demanda de alimentos de la región asiática ha aumentado más de 30%. Por eso es que una pequeña disminución de la producción de agroalimentos que provoque la epidemia del coronavirus va a tener necesariamente efecto en un aumento súbito de los precios de determinados productos, sobre todo aquellos de mayor valor, como es el caso de las carnes. En este sentido, lo que señala la FAO es que es preciso que el Estado coincidere a la producción agroalimentaria en su condición de producción absolutamente central de carácter estratégico, le otorgue también un papel estratégico a la política generalizada que hay para reactivar la economía mundial que hasta ahora se encuentra absolutamente paralizada y sumergida en una depresión profunda, como única forma que se ha encontrado hasta ahora de enfrentar la epidemia o pandemia del coronavirus. El caso que está experimentando en el momento actual el sistema mundial, Héctor, es el caso más extraordinario de daño colateral inevitable, pero al mismo tiempo este es el hecho central en términos económicos de la epidemia del coronavirus, que es la parálisis de la producción económica mundial. Eso, por un lado, como telón de fondo. Ahora, la paradoja justamente es que si hay algo que no se puede detener es todo lo que tiene que ver con el alimento, desde la producción, pasando por la logística para que llegue al consumidor y el consumo. Quiere decir que es donde hay que subir un riesgo, hay que cruzar los dedos y hay que hacer las cosas muy bien para evitar que el virus afecte a este sector clave, que yo diría que es... Absolutamente. Hay algo que para que este no puede parar. Exactamente. Y para eso se requiere el respaldo del Estado a la producción agroalimentaria. Y esto sucede en el mundo entero, también en los países emergentes, y por lo tanto hay que tomarlo en cuenta también en lo que hace a la Argentina. Muchas gracias, Jorge, por los comentarios de hoy, que llegan en un momento clave y que plantean esto, ¿no? Estamos un poco caminando por la cornisa, pero felizmente, por ahora, ni aquí ni en otros lugares se ha afectado el flujo de producción y consumo de alimentos. Así es.